De primera mano, Cristian Estrada fue a una audiencia aquí en la Ciudad de México, un recluso del Oriente, donde no fue vinculado a proceso por violencia intrafamiliar. Es decir, un juez no encontró elementos para vincularlo a proceso, es decir, que él podría ser culpable y sustracción de menores porque es su hijo. Y sostuvo que sí cumple, él sostiene que sí cumple con la pensión alimentaria. La tarde de ayer, Cristian Estrada acudió a una audiencia en los juzgados del reclusorio preventivo varonil Oriente para, junto a su defensa, presentar las pruebas necesarias tras la denuncia que interpuso en su contra la actriz Fernanda Quirós, quien fuera su pareja y madre de su hijo, por presunta violencia familiar y sustracción de menores, y en la cual el modelo no fue vinculado a proceso. Sin embargo, Estrada aseguró ahora iniciar un proceso legal en materia de lo familiar para que FERCA le permita convivir con su hijo, Leonel. Lo primero me pregunto yo, ¿dónde está mi hijo? Si, aquí está el papá. ¿Familiar qué vas a pedir, Cristian? Visitas con mi hijo, tener los derechos que tiene la madre, ¿no? Estar con su papá y estar con su mamá. Yo en ningún momento, como le dije desde el día uno, yo no se lo quiero quitar a su madre, yo quiero que mi hijo tenga las dos figuras, tal como su mamá, pero tal como su papá. Yo tengo mi familia en Estados Unidos que vive allá, entonces él tiene a su abuelita allá, tiene a sus tíos, tiene a todos. Entonces que también se respete eso, ¿no? ¿Sabes quién lo está cuidando en este momento? ¿Por qué no está cuidando? Y respecto a que no se estaba haciendo cargo de los gastos del pequeño, el modelo y actor comentó... Mira, yo tengo que ser honesto y francamente, ¿no? Yo en cualquier momento me puedo sentar y demostrarle pagos y recibos y todo, pero por respeto a mi hijo, ¿no? Porque el día, si Dios nos presta más años de vida, mi hijo va a ver todo esto. En ningún momento yo he hablado mal de su madre y nunca lo voy a hacer, porque la respeto y la amo como la madre de mi hijo. Estrada, quien fuera pareja sentimental de Frida Sofía, así reaccionó cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de Ferca, quien recientemente dijo la hija de Alejandra Guzmán, la ha buscado tras su separación. Y ella me escribía, por eso yo a la señorita no la conozco. Frida Sofía te escribía, claro. No que muy mamaleona y no que muy aguerrida y muy chingada de amor propio, pues sí, pero mira, ya estás con este... Y yo así, bueno, pues igual estás celosa, la extraña. O sea, como que yo muy así de verdad, que no me afecté. Creí, aposté, literal, eso hice. Yo te digo, llevo, ya estoy acostumbrado a esos chismes, ¿no? Entonces no me afecta nada, se los voy a reiterar, yo lo único que quiero es a mi hijo, entonces estoy peleando por eso, que digan esto de mí, que digan que si le debo o no le debo a nadie, gracias a Dios no me muero de hambre. ¿Tengo con qué? Mis abogados cuestan también. Entonces todo lo que hago es por mi hijo, por mi hijo. ¿Crees que su mamá esté dentro de esta realidad y le afecte? No sé, no sé, ella... ¿Está mostrando? Yo estoy mostrando, yo dejé de ir los proyectos en este año por arreglar este asunto, porque para mí viene mi hijo primero. Finalmente, Cristian aseguró que Alicia Machado, con quien sostuvo recientemente una relación, ha sido uno de sus pilares más fuertes en dicha situación. Al contrario, en estos momentos tan difíciles, pues sí, he tenido contacto con ella, porque es una madre también soltera, no luchona. Entonces, la mejor persona que me haya dado consejos es Alicia. Y es por eso que ya tengo un amor y un cariño y seguimos en contacto. Ok, siguen en contacto, pero dicen que ya no andan. No, a mí me dijeron que ya... No, ya no. Alicia me dijo a mí que ya no andan. Ah, pues, ajá, que ya de plano el amor, ahí se acabó. Que da una amistad. Exactamente. Y qué bueno que diga que no debe, porque ya ves que había el rumor que la misma perca enseñó un papel que decía, pues, ¿cómo va a pagarle si debe esta tienda de letras azules? O sea, que eso no tiene que ver con la cuestión legal y lo que... O sea, creo que ella es exhibir algo que no tiene nada que ver con el tema que están peleando ambos, que es resolver los tiempos de custodia o de convivencia con el menor. Yo veo a Cristian Estrada muy distinto a como se ve en las fotos en Instagram, donde se ve maravillosamente bien. Aquí lo veo, sí lo veo compungido, lo veo como él dice, bajo de peso. La realidad es que el juez no va a ver si se ve bien o se ve mal, si luce o no, si debe o no. No, aquí la cuestión es si es legal o no y qué tanto debe él pagar y cuándo puede o no ver a su hijo. Así es. Y también que no dieron con los elementos, ¿no?, para vincularlo al proceso que se le estaba solicitando, este de sustracción de menores. Entonces, esto, como decía Gustavo al inicio, pues, quiere decir que no hay los elementos, por lo cual no se procede. Entonces, tiene una... Pues, una batalla ganada, por así decirlo, ¿no? Porque, vea, lo que yo entiendo, digo, a lo mejor puedo caer en alguna imprecisión, es que cuando agarra a su hijo, él lo quiere llevar y lo lleva incluso con el juez, ¿no? De hecho, lo que dice que iban... Fer, que iba en otra patrulla en la parte de atrás y él iba rumbo al juez para que el juez determinara qué es lo que iba a pasar con el menor y que no es cierto que se lo iba a llevar a otro lado. Eso es lo que... Pero si era una emboscada, porque recuerden esta famosa parte donde le piden una fotografía, era gente de Cristian, se dijeron eran abogados, no eran abogados, es una mamá que se quedó sin saber su hijo hasta las ocho de la noche. O sea, el episodio al final no estuvo bien actuado. Yo lo que veo es que ahora, en esta situación, está más tranquilo, como más pensante y queriendo llegar a un acuerdo. Ojalá que sea por parte, pues, de ambos adultos, porque al final es el niño el que sí merece estar con ambas figuras, madre y padre, ¿no? Sobre todo cuando quiere. Y ahora, dejen de hacer cosas, digo, no sé si Cristian lo hizo o no, cosas extrañas. Eso de una emboscada, de quererse llevar a un niño y demás, viven en un estado de derecho y más ellos son públicos, ¿no? Totalmente. Y además también, una cosa es que el padre quiera estar, pero tiene que cumplir con obligaciones. Y sea el caso cual sea, ¿no? No nada más el de Cristian. O sea, si hay una pensión, no se fija algo, pues se tiene que cumplir con esa parte para tener derechos. Claro. Y importante también ahorita, que es el momento, el tiempo de apelación, Que puede apelar la contraparte, que Ferca ahorita no se encuentra disponible porque está encerrada en un reality, pero también... Están los representantes. Claro, pero también hay que ver qué es lo que dice la parte defensora de Cristian, de quién está a cargo del niño cuando la patria le pertenece a la mamá, que hasta el día de hoy creo que no está asignada a la patria, no es lo que está... Le pertenece a los dos, a los dos les pertenece. Entonces, creo que es algo muy delicado ahorita, que Ferca no puede estar con el niño. Entonces, quién sabe Cristian qué tanta injerencia tenga para entonces estar con el niño en estos momentos. Que él decía que él por derecho tendría todo el derecho de ir y convivir con su hijo porque no tiene algo que se lo prohíba legalmente. Sin embargo, él dice que quiere ser muy legal, muy propio con esto y mientras no esté la madre en disposición de platicarlo o de negociarlo legalmente, no va a acercarse porque no quiere más problemas. Sí, sí. Qué bien. Bueno.